Esta es una buena noticia para quienes se interesan en la legislación deportiva, pues el INDER realizará un seminario sobre esta especialidad. A partir del 27 de mayo el INDER Valle, en conjunto del Instituto Municipal del Deporte, llevarán a cabo el seminario de legislación deportiva. Se extiende la invitación a todo el municipio, las personas que hagan parte del deporte, dirigentes, personas que quieran tener esta capacitación, pues se les extiende la invitación para que puedan participar de este seminario y tengamos el conocimiento en la parte de legislación deportiva. Este seminario comienza a partir del 27 de mayo, vamos a tener dos jornadas en el cual esperamos que la gente llegue al Instituto para que se inscriba y podamos contar con una buena población. Todas las personas que deseen asistir a este seminario solo deben acercarse a las oficinas del INDER e inscribirse. El conocimiento adquirido es una rama esencial para ser presidente o miembro de un club deportivo. Que quiera tener conocimiento de esta práctica, de esta legislación deportiva, es muy importante, como te digo, para poder conformar clubes, tener una junta directiva, los miembros, para que tengan conocimiento y puedan tener buenos procesos deportivos tanto en el club. Entonces, se extiende la invitación a toda esta cantidad de dirigentes deportivos que tenemos muy buenos y excelentes en nuestro municipio para que hagan parte de este seminario. El seminario de legislación no tiene costos, sin embargo, pueden realizar donaciones de implementos de aseo para llevar a la cárcel del municipio. Se está pidiendo de pronto una colaboración en implementos de aseo, esto con el fin de pronto llevar a la cárcel municipal, el cual siempre el INDER ha querido y ha manifestado llegar con estos implementos a las personas de la cárcel municipal de Atulvá, en el cual mucho lo requieren.